¡Qué chiquita la mejor que le hizo! ¡Jajajaja! ¡Qué matriz! Piensa que es la niña Lidia o? ¿Piensa que es la niña Lidia? Jamás no queda que mover a nadie que así la cabaleta que le hizo así cabaleta que le hizo para ponerle paz letrotas, llaman eso en los letritas como la granja de que le hizo un granja de que le hizo un granja de que le hizo un granja de que le hizo ¡Qué chiquita la letra! ¡Qué chiquita la letra! ¡No! ¡Mira! ¡Para mientras vienen a cantar la niña Lidia! ¡Contame cómo estuvo la cosa tía sirena! ¡Cuénteme usted! ¡Pues acá está cumpliendo años la tía Yane! ¡Oh wow! ¡Nos sabíamos! ¡Gracias! ¡Gracias por la sorpresa! Este, entonces una amiga me habló y me dijo que quería ver quería ver bien elegante a la tía Yane me dijo entonces, este yo la lleve me dijo me dijo me dijo me dijo me dijo que me la dejen bien bella me dijo y pues mandó para que le compre no solo le compre eso y no le compre otras allá tiene la casa los demás tienen la casa le compre su vestido como ella roquería miren cómo anda de elegante y la que le mandó para su ropa fue Ivania Rodríguez Alvarado y Ada Alvarado mamá e hija y también está patrocinando para la pizza Ismael López Rivera y Giovanni Escobar y Los Ángeles y Juan José Juan José Juan José sí vaya tía Yane para don yo le diría que mi comida gracias por mi comida gracias entonces también a don Juan José a don Juan José también gracias don Juan a Ismael y a Giovanni Escobar a Giovanni también Giovanni Escobar gracias a todos y a Ismael López Rivera y también tenemos aquí a don Pollo que le trae una sorpresita a la tía Yane don Pollo cuéntame cómo fue la cosa esa un amigo pues se contrató conmigo pues y me dijo miren me dijo le voy a mandar un dinerito para que para que le compre el teléfono a la tía Yane ah está bien le dije yo se lo compro y pues fui a tía a comprárselo pues y aquí se lo voy a entregar y me dijo y lo que sobre pues se lo da a ella ah ok está bien entonces y pues yo creo que la esposa creo que puso el dinero ella se llama Sofía Vásquez Flores ahí gracias también a ella también pues y a la esposa también lo que le voy a hacer la entrega también al teléfono venga la tía Yane y pues acá también le hago entrega que le sobró de la ropa que le sobró de la ropa de la ropa que mandó Ivania Rodríguez acá también acá también le mandaron a regalar 10 dólares 10 dólares aparte el mismo que mandó para la pizza que le sobró de la ropa que le sobró de la ropa y con la madre eca y con la ropa y con la ropa que le gustó y con la ropa y con el subscribe a la ropa y con el info Ay, que avan los pasos todos. Ella mas esta ingresando ya. Ajaj. Se le entregó a ella y todavía no sobró, no sobró. ¿Las vez miren? 35 dólares me sobró. Aquí se la entregó a ella. Buenas tia Jane. Feliz cumpleaños. Estamos siempre. pero oiga suegra dígale y gracias y el amigo también que le dio también a suegra dígale y usted mami dígale a ella y tenemos también alguien más alguien más y ya tenemos aquí a alguien más también que ya que liga nada me dijo que de parte de ella le mandaba un fuerte abrazo a la tía ya no sé que ya quería que le manda un abrazo y feliz cumpleaños cuente no es que el día este aquí la niña carmen de italia me mandó este dinero para para llamar y aquí se lo entrego de parte de la niña carmen de italia le doy un abrazo de parte de ella también un abrazo de parte de 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 la niña gladi me doy un abrazo suéltimela ya por favor porque mire antes que apaguen la campanita después seguimos vaya vaya gracias un saludo para maricena bueno gracias vaya tía yane para el otro lado tía yane tía yane allá no está la labra o donde está la avi de aquí lo de la foto no me voy a dar para la foto pero una foto para su face acá va no como nosotros que como caiga un fuerte aplauso por favor ¡gracias! 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 a celebrar el día de la foto de el hijo le quería ayudar pero no metan niños no metan dedos por favor hoy no lo van a hacer como aquel día este tía yane quiere que le cantemos las mañanitas también quiere que le cantemos las mañanitas también sí pero pere falta el sombrerito vamos a poner esta gran bolsa tía yane tía yane venga para acá espere 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 es Guangxi esta foto para su face ya le dieron ya falta usted todavía vea para acá tía yane tía yane venga para acá No, 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 que vea, que vea, que vea. Bien, por ahí a ver, habla, salve a mí, me toca. Ahí está. Uy, le cae el sombrero. Vaya, tía Lidia, ya había terminado usted, ¿verdad? Sí. Sí, va entonces la niña Jenny. Vaya, si le hago un tren a ella, a ella le da 25 dólares que le mandó a la niña Gladys, a Ayala. La niña Gladys. Ajá, le digo que se entregará esto a ella. Y también a Barra Mal le mandó un brazo. Ah, también. Yo también, quiero serlo. ¿Ya estuvo? Sí, ya estuvo. Vaya, ahí estamos entonces. Bueno, entonces la mañanita para la tía Yane. A la una. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantamos en reina de ti. Por la conseña de tus astos te las cantamos así. Despierta, Yane, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Que vivimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Aplausos! 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 ¡Ya queremos, hasta! ¡Apasté! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que lo muerda! 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 ¡Aplausos! ¡Ahí está, servilleta! ¡Servilleta! ¡No hay una foto para estar ahí! ¡Aplausos! ¿Aplausos! Espérate, Yane. Espérame, espérame, espérame ¿A foto para su face? Ata con su cara Vaya, tómate Vaya, este ¿Quién la asumió? La boca La monica Yo no fui ni en tu mano Yo no fui ni en tu mano Yo no quería que yo lo hiciera La Janie quería que yo lo hiciera Johnny Te di unas patas Los platos Lani A la muchacha que me está ¿Dale quién es va? ¡Nos, parra! ¡Hola! ¡El pollo! ¿Tenía saludos para un compañero, don Pey, también? Sí, sí. ¿También para el compañero? Va, entonces ahorita para el compañero. Yo me chateo y se llama Guadalupe, que el domingo está cumpliendo años y se llama. Y que la saludemos. Vaya. Y usted, don Pey, dele, dele, dele. ¿Usted se puede? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Renatito. Renatito. Cuidado, Pob, mira lo que está haciendo. ¿Ya lo tiene? Sí. Él se llama Amner. 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 Él está cumpliendo años el 5. El 5. El 5 de junio. Vaya, una mañanita entonces para los compañeros. Una mañanita para los Amner. Ahí le van. Ven ahí para el Diego de Lupe. Mañanitas. Uno, dos, tres. Estas son las mañanitas que canta el Rey David. Hoy por ser el día de tus santos te las cantamos así. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los parios cantan, la luna ya se metió. Vale, entonces, eso es para los compañeros también. Gracias. Felicidades. Cumpleñeros. Esta cumpleañera cumple el 29 de mayo. Se llama Ana Cristina. Ana Cristina. Quiero felicitar a un compañero que se llama Karlo Blanco que estuvo cumpliendo años la semana pasada. Yo quiero felicitar a un compañero A Don Pop que va a cumplir el 6 de junio Felicidades Don Pop Ya casi Pero todavía no la vamos a cantar Porque después la vamos a cantar a usted, oiga Yo también tengo una compañera Ah, sí, falta, falta ¿Cumpleañera? Sí, es una niña, el nombre sí no me recuerdo Pero ella cumple el 27 de este mes ¿27? Ya mañana Y va a cumplir 4 años Ah, bueno, bueno Sí, es de mi parte, que Dios me la bendiga Bueno, entonces ahorita vienen Con los platitos para comer pastelitos Y vamos a terminar estos videos Porque falta todavía la malteada Pero no le digan a tía Yane La malteada ¿Paneblasca?